Gracias. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy para hablar un poquito de las tecnologías Terahertz. La intención es generar colaboraciones con ustedes y espero que esta presentación les podría dar un poquito de base para que puedan entender qué es lo que nosotros estamos haciendo y que puedan imaginar cómo ustedes nos podrían apoyar. Me pregunto si podría tener un adaptador o una balita. Y si no, pues no pasa nada. Voy a empezar. Entonces, como bien dijo María Esther, mi nombre es Elodie Supieczewski. Me pueden decir Elodie. Estoy francesa de origen. Entonces, he pasado por Estados Unidos, he pasado por varios países. Mi apellido es de origen polaco. Así es que no hay ninguna forma correcta de pronunciar mi nombre para que se relajen. Y me pueden llamar Elodie. Entonces, el título contiene, es un título largo, pero escrito con muchas intenciones. Una es, pues quiero enseñarle qué es el potencial de esta tecnología y qué es lo que buscamos aplicarla. Porque estoy en un centro de... Ah, tres, tres. Gracias. Gracias, por ver. Gracias. Bueno, pues yo estoy en un centro que se llama Cideci. No sé si algunos de ustedes lo ubican. CYBESI quiere decir Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial y yo soy física de formación, o sea, yo soy, pues en principio lo que a mí me gusta es la parte fundamental, pero estoy trabajando en un centro donde lo que buscamos hacer es desarrollar tecnología muy aplicada, con impacto social, si se puede. Lo que queremos hacer es ver si se puede incorporar herramientas matemáticas y de inteligencia artificial. Y ahorita les explico cuál es la visión. Ahora sí, ya, le voy a dar clic. Entonces, les hice una pequeña presentación, pero creo que es mi compra. Se volví muy lenta con BlueJeans. Ya me acordé que eso me suele pasar. Lo bueno es que no tengo muchas animaciones. Ok. Entonces, yo soy de la generación que le dicen millennials. Veo que aquí tenemos generación, ¿cómo le dicen? ¿Z? ¿Cuál es su generación? ¿Ustedes se la saben? Ay, qué bueno, porque me ha tocado dar clase en una universidad que se llama Anahuac y antes de que nosotros demos clases a los estudiantes, nos den clase a nosotros para enseñarnos que justamente tenemos que adaptar nuestra forma de trabajar para esta nueva generación. Bueno, yo soy de esta, ¿sí? Entonces, no completamente análoga, pero no completamente digital. Y en esta transición. Entonces, pues me gradué en Francia. Como pueden ver, todos mis títulos están en la Universidad de París. Y es un título en física. Yo soy física de formación. Entonces, a partir de ahí me gradué en la Universidad de París. Aquí tuve varias estancias en Australia, en Estados Unidos. Y finalmente me fui a desarrollarme como en mi postdoctorado en Harvard, en el grupo de dos profesores muy reconocidos, por lo menos en mi área. No tienen que conocerlos. Pero él es el inventor de los cláceres de cascada cuántica Terahertz. Y yo desarrollé mi tesis en esta aplicación. Y el profesor Marlon Scully es un eminente profesor en cuántica. Y finalmente, en 2016, me llama México. Y aquí estoy desde 2016, no hablan nada de español. Por eso van a notar que mi vocabulario no es muy diversificado. Pero si no me entienden, sin pena, por favor, me lo digan y encontramos la forma de entenderlo. Y a partir de aquí, pues estuve en el Sindestaf Querétaro. Levanté un primer laboratorio de Terahertz, que se volvió en su segundo año parte de un laboratorio nacional de ciencia y tecnología Terahertz. Y, pues, nos fue tan bien que me llamaron en CIDESI, este Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, al lado del Sindestaf, en el mismo estado de Querétaro, para abrir un cuarto sitio. Estábamos tres, ya somos cuatro. Este, dedicado a la subida en TRL, de esta tecnología TRL. Este nos habla de la madurez tecnológica cuando tratamos de sacar un producto del laboratorio hacia el mercado. Hay una esquela que se llama así, en inglés, este, que es, que describe las etapas por las cuales tenemos que pasar para sacar el producto al mercado. Entonces, pues, aquí estoy y de aquí, este, pues, les voy a hablar de este nuevo sitio de este laboratorio nacional en el CIDESI. Es mi grupo de trabajo, este, es uno de mis egresados de doctorado, se acaba de graduar y está ahorita en Italia. Y estos son mis investigadores, el doctor Ericulina Vila y la doctora Silvia Cano, que están conmigo en este sitio del ANSI. Él es un experto en simulaciones por elementos finitos, con un software comercial que se llama COMSOL, otro que se llama Lumerical ANSI. Tenemos nuestros pequeños algoritmos caseros también. Y este, Silvia me apoya con la parte de visión. O sea que tenemos también actividades para generar imágenes y este, ella es la experta en este análisis de señales para generar imágenes. La doctora Mónica Ortiz empezó, bueno, yo era de hecho parte de su comité evaluador para su doctorado en el CIDESI. Y fue a hacer un postdoctorado en el extranjero y regresó conmigo cuando estaba en CIDESI, en Querétaro. Acabo de entrar en CIDESI, o sea, eso acabó de pasar en febrero de este año. Y en esta transición ella se está volviendo investigadora por México. O sea, ella es investigadora independiente, pero una gran colaboradora. El doctor Arturo Mendoza Galván está involucrado en varios de mis proyectos que tienen que ver con espectroscopía. Él es un experto en ciencias de materiales e interpretación de espectros en infrarrojo mediado. Y le interesó extender su expertise en el intervalo de frecuencias de interajeroscopía. La imagen no sale, pero aquí, este, esta slide me sirve para los de nosotros que no, nunca hemos escuchado de esta tecnología interajeroscopía. Pero seguramente han escuchado de rayos X. Todos van de vez en cuando a sacarse una radiografía. Este, sabemos la revolución que representó y el impacto social que tuvo. Todos estamos enterados de esta tecnología y del impacto que tuvo en nuestra vida ya. Entonces, este, sus aplicaciones no solamente están en el área de la salud, están también en el sector industrial. Lo usan mucho para, este, analizar sus productos ya terminados, ¿verdad? Y, este, detectar defectos, este, escondidos sin tener que abrir, lo que se llama prueba no destructiva. Esta tecnología es no destructiva, ¿verdad? O sea, que no tenemos que abrir para ver cómo está el hueso. O no tenemos que abrir la caja para ver lo que está. Pero es ionizante por la energía asociada al fotón o a la radiación electromagnética a las longitudes de onda, lo que llamamos rayos X. Ahorita les despliego un poquito este intervalo electromagnético, donde van a ver que entre más corta la longitud de onda asociada a una tecnología de radiación electromagnética, más energético está el fotón. Y un fotón muy energético puede ionizar moléculas. Y, este, es por eso que cuando envié, bueno, cuando mi hijo de tres años, este, pensaba yo que se había roto una pierna, este, al momento de pasarlo en radiografía, el técnico me dice, no se quería quedar realmente, este, tranquilo. El técnico me dice, señora, por favor, ayúdeme, usted, este, lo sujeta y ¿qué fue a hacer él? Se fue a esconder detrás de una pared, este, gruesa de cemento. ¿Por qué? Porque esta radiación, ¿sí? Esta, esta, es una técnica de imagen en reflexión, ¿sí? O sea, se manda la radiación electromagnética de rayos X y, este, se analiza la señal que viene en reflexión. Y de ahí se saca una imagen, pero obviamente hay reflexiones en todas direcciones, ¿sí? De radiación ionizante. Por eso no podemos tomar tantas, tantos, este, algún, radiografías, ¿sí? Porque, pues, este, y está restringido las mujeres embarazadas, no podemos, no deberíamos de tomar este. De exámenes, etcétera, en fin, es ionizante. Y, este, ¿qué? Es, es, no solamente, entonces, es dañino para la salud y hay muchas medidas de protección que ya, este, sabemos implementar, pero también eso nos restringe, nos restringe en las aplicaciones hacia el sector industrial. Por ejemplo, pues, medicamentos, pastillas de medicamentos, estaría muy bueno poder utilizar, este, radiografía, rayos X, para poder ver si hay burbujas, problemas de densidad internas. Y también, este, al momento de empacarlos, estaría muy bueno poder utilizar rayos X para ver si están todas las pinturas, si están, si están las, las indicaciones, este papelito, indicaciones en su lugar, etcétera. Pero, ¿no lo pueden hacer? No lo pueden hacer porque esta radiación va a interactuar con la molécula activa. Ya no lo pueden vender. O sea, que esta técnica, a priori, no destructiva, por ser ionizante, en algunos casos, vuelve destruida. También. Les cuento todo eso para decirles que hay una necesidad de complementar esa tecnología con otra. Para algunos casos muy específicos. Y es donde, este, pues, estamos nosotros y, este, pues, tenemos esta sensación, por lo menos esta ambición, de tener, pues, alto impacto también en casos muy, muy particulares. Entonces, este, sobre el ANSID, para que nos ubiquen, es un Laboratorio Nacional de Ciencia y Tecnología, Terahertz, por eso el doble T. Entonces, este, estamos a través de todo el país, pero también estamos ahorita en CIDESI. Y como les contaba, pues, nosotros nos diferenciamos de las demás sedes porque necesitamos estar alineados con los alineamientos de la Cuarta Revolución. Y, entonces, aquí, pues, significa también que vamos a acompañar esta revolución industrial, que es esta digitalización y que también es esta sensorización y es este, volver técnicas de fabricación o de producción automáticas con, este, integración de sensores automatizados para la toma de decisión y intervención humana. O sea, es muy ambicioso. Pero ahí vamos. Entonces, este, nosotros vamos a tener dos áreas de trabajo. Una es para imagen y ahí hay una, un cierto tipo de tecnología que les voy a presentar, que es básicamente vamos a mandar, a enviar un pulso electromagnético muy corto en el tiempo, del orden de pico segundos, y cuando le aplicamos la transformada de Fourier para pasarlo en el dominio de frecuencias, este, se vuelve una señal en el intervalo de frecuencia de terahertz. Y, este, tenemos otras actividades que son de espectroscopía terahertz, y ahorita es otra tecnología ya en el dominio de frecuencias con una fuente que emite de forma continua esa radiación y, este, vamos a necesitar un mecanismo para poder, este, generar nuestros espectros que se llama un interferómetro de Mikkelson. Pasa que esta tecnología es muy buena debajo de 2 terahertz y esta es muy buena arriba de 2 terahertz, ¿sí? Y pasa que al mismo tiempo, este, la materia, los, las moléculas, este, tienen un comportamiento distinto debajo de 2 terahertz que arriba de 2 terahertz. Entonces, estas aplicaciones, este, son específicas de este lado de nuestro laboratorio y estas son específicas de este lado de nuestro laboratorio por estas razones que les voy a tratar de explicar rápidamente. Tenemos varios colaboradores, de hecho, se está extendiendo y, de hecho, esperemos pronto tener al CIMAT. Aquí, este, es una colaboración, este, obviamente, con mis colaboradores en Francia, pero también tuvimos proyectos financiados de forma bilateral entre CONACYT y las universidades de Texas, en particular en la de Texas en Austin. Y, este, tenemos el sector aerospacial, aeronáutico, perdón, en Querétaro y el sector de plástico, por ejemplo. Entonces, estamos tratando también de tener esta CIMAT. Menciono aquí el Cefata de la UNAM porque aquí tengo un estudiante que acaba de empezar en codirección conmigo y con un profesor especializado en inteligencia artificial en esta universidad. Entonces, este, les digo eso porque me gustaría mucho poder hacer lo mismo con el UNAM. Entonces, este, pues, tratando de motivar un poquito y no, y poner unos números en lo que yo les estoy diciendo, que es una tecnología emergente que se está desarrollando muy rápidamente, pues, aquí les presento resultados que se pueden, ustedes mismos lo pueden verificar en Scopus, donde aquí, pues, estoy buscando quién publica, este, con palabras claves que contienen interaerse a través del mundo. Y, obviamente, este, pues, tenemos Asia, Europa, tenemos América del Sur, aquí un poquito, y este, Norteamérica, y aquí, este, escondido está México y somos muy pocos, aquí en México. Entonces, hay mucho lugar para crecer. Y, este, para poder comparar con una tecnología que todos conocemos, este, estoy haciendo aquí, este, este, con apoyo de la, de los, de la base de datos de Scopus, estoy, este, graficando, número de publicaciones por año, este, entre los ochentas y, este, y ahorita, lo tengo que completar, pero ya se ve la tendencia, esto fue, este, con midi infrarrojo en el título. ¿Qué significa eso? Pues, la tecnología midi infrarroja, a lo mejor la conocen más como la que está integrada en sus relojes inteligentes que mide la temperatura corporal. Está también, este, utilizada en las cámaras, este, térmicas que nos dan visión de noche, por ejemplo. Todas estas tecnologías fueron desarrolladas primero en los laboratorios, fueron aplicadas primero por los militares, la defensa, porque eran muy caras, y, este, cuando hubo suficiente inversión y que se produjo, o pudo producir de forma masiva, se volvió, este, alcanzable para todos nosotros. Entonces, básicamente, eso nos dice que cuando una tecnología, este, ha producido suficientes resultados, se vuelve, este, un producto comercial, y sabemos que esta tecnología se volvió un producto comercial muy accesible entre los años 2000 y 2010. Entonces, podemos esperar que cuando tenemos un ritmo de publicación, vamos a decir, a partir de 500 por año, es que esta tecnología ya se pueda considerar como suficientemente madura para que la tengamos a nuestro alcance. Y eso es lo que pasa con Terrahertz. Empezamos muy tarde en comparación de esta tecnología. Fue muy difícil al principio, porque, este, les voy a explicar por qué después. Pero, a partir del momento que logramos abrir algunas puertas, o sea, puertas fundamentales de entendimiento de cómo podemos sacar tecnología ahí, a partir de los años 2000, ya estábamos produciendo al mismo ritmo que la comunidad del infrarrojo mediano. Y eso es lo que pasa ahorita. Entonces, esta tecnología se está desarrollando de forma acelerada. ¿Qué significa? Que para la tecnología infrarroja, empezó en los años 80, y vimos esta tecnología en nuestra vida diaria en los años 2010, lo que podemos esperar es que muy pronto vamos a tenerla implementada en nuestra vida cotidiana. Es una forma de hacer hablar la base de datos de Scopus, si es que están interesados en sus propias áreas para buscar si va a tener un impacto social pronto, si su comunidad es muy activa y si están produciendo tecnología emergente. ¿Qué es la radiación Terrahertz? A veces hay mucha confusión cuando el público es general y se nos olvida explicar un poquito. No es una vibración mecánica. Esta también es una onda que se puede propagar, pero es una onda mecánica que significa que los átomos que forman parte, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de metal, reciben mi excitación mecánica que es un choque y se mueven físicamente y eso se propaga al siguiente vecino. Entonces, esta onda mecánica a partir de la fuente se va a propagar de forma esférica a partir de la fuente de excitación, pero es una onda mecánica, o sea, es un movimiento físico de los átomos y es así que se propaga el sonido. En el vacío, si ven sus películas de ficción y que hay una escena intergaláctica y se escuchan choques entre naves espaciales, no es realista porque está en el vacío. Ese sonido no se puede propagar, o sea, ya, tache, ¿no? Entonces, las ondas de las cuales estoy hablando son de otra naturaleza, pero son igual de cotidianas para ustedes, son ondas electromagnéticas. Otra forma de llamarlas es este luz, ¿sí? ¿Qué es lo que se propaga? Pues se puede ver, hay dos formas de verlo, la forma ondulatoria y la forma de partículas. Ahí es la forma ondulatoria, donde básicamente hay un campo eléctrico que oscila, ¿sí? Mientras se propaga. Entonces, podemos seguir a este fronte de onda que se está propagando en esa dirección. Y pasa que las ecuaciones de Maxwell lo demuestran muy bien y las entendimos después, o sea, la interpretación no fue inmediata, que si tenemos una onda electromagnética, está acompañada siempre por una onda, perdón, eléctrica, está siempre acompañada por una onda magnética. Por eso se llama onda electromagnética. Entonces, cualquier fotón es una onda electromagnética. Fotón es el nombre que le dan a la partícula asociada a ese fenómeno. En algunos casos es muy práctico verlo así. Y entonces, tiene características. Por ejemplo, se ve que en este ejemplo hay una longitud muy particular, que es periódica. Esta distancia en metros se llama longitud de onda. Entre más corta, más me muevo hacia el azul y el ultravioleta y los rayos. Entre más larga, más me muevo hacia el rojo, el infrarrojo, el infrarrojo mediano, el infrarrojo lejano, que es otro nombre para terahertz. Entonces, esta longitud de onda nos dice a cuál frecuencia estamos trabajando. Y obviamente va a interactuar con el medio en el cual se propaga de forma completamente distinta entre un caso donde esta longitud de onda es de un tamaño similar al del átomo, o cuando esta longitud de onda es de un tamaño característico de una distancia entre dos interfaces. Entonces, por eso las propiedades ópticas de los materiales cambian en función de la frecuencia a la cual estamos interactuando con estas ondas electromagnéticas. Aquí están las ecuaciones de Maxwell que para hoy las vamos a pasar. Pero, ese es el intervalo desplegado que les decía. Donde tenemos aquí el visible que todos conocemos, porque nuestro ojo es un buen detector a estas frecuencias. No es porque no vemos más allá del azul o más allá del rojo, que ya no existe este objeto matemático. No existe y este sigue interactuando con todo, solo que nuestro ojo no es el mejor detector. Entonces, estas frecuencias, si se ven, cada vez se puede relacionar con una longitud de onda asociada y una energía, a través de una ecuación muy sencilla, que es energía. Igual, la constante de Planck, que es una constante de la naturaleza, que está muy bien definida, hasta un cierto nivel de... voy a escribir aquí, que no sé si se ve, de este... de precisión, ¿sí? Entonces, esta es una constante, esta es la energía, en el drumvolts o en luz, como quieras. Esta es una constante y esta es la frecuencia, que está en hertz. Y eso se puede convertir porque, pues, la frecuencia no es más que otra constante de la naturaleza, la semilla. Este... Y la longitud de onda, que es, este... en metros. Y esto está en metros por segundo. Les recuerdo que hertz, hertz, es otra forma, el sistema de unidades internacionales de hablar del inverso de un segundo. ¿Cuántos... ¿Cuántos eventos hay por segundo? Eso se mide en hertz. Entonces, por eso, cada vez que, este... conocemos un valor de frecuencia, automáticamente conocemos la energía asociada y la longitud de onda asociada. Entonces, este intervalo, dependiendo de con quién hablo, se lo voy a presentar o en frecuencias, o en longitud de onda, o en energía. Por ejemplo, los rayos X de este lado, les gusta hablar con... los espectroscopistas, les gusta hablar, este... en términos de longitud de onda, y hasta... somos un poquito raros, pero inventamos algo que es así, que llamamos, este, número de onda, y este... está en centímetros a la menos uno. ¿Por qué números a la menos uno? Pues, porque así nos gusta. ¿No? Pero es lo mismo. Sí, si ven un artículo con estas... estas, este... ¿Cómo se llaman? Unidades, este... Pues, si prefieren energía o si prefieren longitud de onda, es fácil moverse. ¿Por qué les digo eso? Porque aquí estamos en el mundo de la fotónica. Muy conocido, tenemos los láseres, tenemos las lámparas, el sol, que emite, este, de forma muy intensa a estas longitudes de onda. Entonces, los detectores y las fuentes que, este, solemos ocupar, este, están en la comunidad de fotónica. Pero pasa que, este, cuando nos movemos muy lejos en términos de bajas frecuencias, este, estamos hablando de radiofrecuencias. Y aquí, pues, ¿quién es nuestra comunidad? Los electrónicos, que hacen circuitos RLC, que, este, generan, señales en, en estas frecuencias. Pero estos señales son señales eléctricos. Y ya vimos que si hay una variación de un señal eléctrico, está acompañado por una variación de 11. El magnético. Es una radiación eléctrica. Y por eso hay todo un campo de, este, medición y validación de, este, compatibilidad electromagnética para toda esta electrónica. ¿Sí? A lo mejor han visto que, este, un instrumento puede perturbar otro instrumento simplemente porque está emitiendo radiación electromagnética o estas frecuencias que el otro, este, está, picking up, o sensando, ¿no? Y lo perturba. ¿Sí? Entonces, este, aquí tenemos a los electrónicos, aquí tenemos a los fotónicos, y básicamente mucho tiempo se quedó abierto un hueco en esas frecuencias. ¿Sí? Entonces, aquí es donde yo me desarrollé. Yo tenía un sombrero, este, con conocimientos muy fuertes en fotónica y también un sombrero con conocimientos muy fuertes en electrónica. Y empezamos a desarrollar estos puentes y estos detectores. Ok, aquí es la misma, la misma, el mismo intervalo que va de, esta vez va de bajas frecuencias a altas frecuencias. Les boté para ver si están despiertos. Pero aquí tenemos rayos X, ¿sí? Aquí tenemos, este, microscopía óptica, aquí tenemos estas famosas, este, cámaras térmicas que nos permiten medir temperatura. Aquí, este, hay un hueco y este del otro lado, las radios que todos tenemos en, por ejemplo, bueno, yo, en mi coche, ya lo siento muy grande, pero... Yo me acuerdo desplegar una antena que era métrica en su dimensión, ¿sí? ¿Para qué? Para poder mejorar la señal que recibía, ¿sí? ¿Y por qué es métrica? Porque se tiene que ajustar a la longitud de onda que es métrica y si hacen el cálculo a estas frecuencias, este, la longitud de onda asociada es métrica. Entonces, las, les digo eso para que tengan ya un poquito la intuición de que la antena, sus dimensiones, se van a escalar entre estas aplicaciones y pues usamos eso para comunicación 3G, 4G, 5G, ¿saben dónde están las 6G? ¿Dónde están? Ya con nosotros. O sea, la tecnología 6G está con los expertos de la comunidad de la Hertz. Los, este, aparatos en los aeropuertos, independientemente de la conversación ética que podríamos tener es tecnología milimétrica. Sabemos que tienen problemas hasta de resolución porque, entonces, si queremos incrementar la resolución, o sea, disminuir el tamaño del píxel, la frecuencia la tenemos que mover hacia arriba. Entonces, les dije que estamos aquí con esta tecnología milimétrica. Si queremos, este, moverla con más resolución, nos necesita. Y así. Entonces, se le decía que, este, pues los materiales, este, son muy raros y, este, también viven aquí una transición que arriba de, de un Terahertz o dos Terahertz, hablamos eso, la zona de resonancia, donde la huella molecular que conocemos aquí en el infrarrojo se extiende en el Terahertz. O sea, que con información arriba de un Terahertz podemos identificar una molécula gracias a su huella molecular. Y debajo de un Terahertz pero está muy poco, poco documentada porque somos muy poco con los instrumentos para poder reportarlas. Y, este, debajo de un Terahertz tenemos otro tipo de tecnología pero también la materia, este, se comporta de forma diferente. Se llama la zona de transparencia. O sea, que ya no hay tantos accidentes de absorción espectrales, pero que hay una función dieléctrica menos dispersiva, o sea, que es más constante en función de la frecuencia. Y, este, con algunos materiales que son semi-transparentes y eso nos abre la puerta a aplicaciones de imagen. Ok, aplicaciones en el sector médico. Nosotros aquí en México somos los pioneros para una aplicación hacia detección de heridas en pacientes con síndrome de psidiabético. Podría hablar horas de esto. También se puede utilizar como, este, prueba non-destructiva de dientes, ¿sí? Porque, pues, estamos muy cerca del cerebro, lo hacemos con radio CX. Podemos detectar cavidades, que es básicamente lo único que queremos. Y, este, en el sector industrial, este, control de calidad, inspección de defectos, este, aplicaciones en seguridad podemos, este, pues, detectar en un, un, un sobresellado presencia de, este, polvo escondido y al mismo tiempo, este, identificación de ello porque tenemos la información que está en biología. Este, es algo que a mí me está interesando mucho. Fue, este, mucho tiempo inaccesible. Yo creo que en nuestro laboratorio desarrollamos un accesorio que nos permite, este, sacar datos con suficiente, este, razón de señal sobre ruido, este, por primera vez. Entonces, vamos a poder estudiar este, este tipo de, de fenómenos que creo que tengo un slide especial para esto. Este, podemos tener aplicaciones en el sector ambiental porque podemos monitorear el contenido de alguna atmósfera. Y, este, en astronomía, yo creo que aquí, en México históricamente, así se desarrolló la comunidad de Terahertz. Mirando hacia el fondo, este, cosmológico, este, ¿por qué? Porque pasa que el sol es muy brillante a longitud de onda de visible, pero el universo es muy brillante a frecuencias Terahertz. Especialmente cuando estamos tratando de ver muy lejos y que, pues, ya sabemos que entre más lejos estamos observando, más estamos regresando en la escala de los tiempos. y, este, ¿se acuerdan de la escala de tiempo? Nosotros estamos en pico segundos, o sea, podríamos ver, este, en los primeros instantes después del Big Bang si es que esta teoría es que sea la correcta. Pero, aunque esté incorrecta, la, la teoría de la relatividad general y especial nos indica que sí, también sí es correcta, pero ya se comprobó de forma, o sea, se validó, bueno, es otra, es otra historia, que, este, básicamente la radiación que nos viene en este intervalo de frecuencias fue emitida hace mucho tiempo. Entonces, aquí, este, los, los astrónomos, este, ven con detectores de terahertz y están reportando que estas imágenes, las últimas imágenes, este, de Uber, por ejemplo, tienen detectores terahertz que le da mucho más profundidad a una nube, me acuerdo cómo se llama, muy famosa que antes nada más veíamos como su capa exterior con infrarrojo y ahorita con terahertz ya nos da profundidad en esta imagen. Este, si quieren saber, saber más y, este, no escuchar solamente de mí, este, cómo va esta roadmap, este, les consejo este artículo que, este, pues, si se dan cuenta, aquí, Nasser Kureshi, este, es más mexicano que el lopal, no es mexicano de origen pero a él le gusta esta, citar esta famosa cantante que dice los mexicanos nacemos en la grana, él es de ellos y, este, por aquí está, aquí están mis colaboradores en Francia, mi colaborador en Italia donde se fue mi estudiante en Inglaterra, estoy, ah, Enrique Castro Camus, estaba en el sillo, ahorita está en Alemania, estoy tratando de repatriarlo, es una de mis visiones. Ok, entonces, aquí les consejo también si están interesadas en estas aplicaciones que por primera vez están abriendo, este, leer este artículo que les explica por qué es tan importante poder interactuar con estos sistemas vivos en su ambiente natural que es, que contiene mucha agua que por mucho tiempo fue un problema en estas frecuencias de trajes porque el agua absorbe mucha intensidad en estas frecuencias, este, era un problema tecnológico pero fundamental también que ya estamos resolviendo en mi laboratorio y, este, ¿por qué? porque nos va a hablar de interacción interproteínas y, este, es muy importante poder hacerlo. entonces esta es la plataforma microfluídica que no tengo tiempo de presentarles hoy pero con mucho gusto regresaré. Así se ve nuestro sistema de imagen Terahertz hecho en México en el CIO por Enrique Castrucamos y, este, lo estamos mejorando. Este es un ejemplo de aplicación para, este, restauración de patrimonio cultural aquí en México. y, entonces, este, se puede ver en capa por capa cómo está distribuido el material y, este, detectar de forma no destructiva defectos y en forma del restaurador exactamente donde tiene que operar. Antes, como se hacía de rayos X que, pues, no tenían permitido muchas veces porque hay mucha, este, muchas, mucha normativa para proteger este patrimonio o, este, pues, tenían derecho de llevarse un, una pequeña, un pequeño fragmento y estudiarlo en microscopía o sea, redestructiva y no le daban mucha información sobre todo a todo el estado. Entonces, aquí tenemos una colaboradora que está, este, solicitando nuestro apoyo que le daba Enrique Castrucamos y, este, para poder seguir con estas. Este es un ejemplo de aplicación en el sector industrial. Este es como se ve la técnica de rayos X, o sea, que no solamente el problema que vamos a resolver es el que les mencioné pero que también estas máquinas son, este, enormes, toman, este, un cuarto de, este, de esta sala muy demandantes, o sea, casi tiene su propio generador porque hay que generar estos haces muy energéticos. En fin, este, pues, huella carbono muy alta. Además de, pues, problemas de exposición de luz de los operadores. Ese es el tipo de imágenes reconstruidas por esta máquina que les acabo de enseñar y que queremos hacer y así se va a ver la muestra. La pueden comparar, es el tamaño de la pantalla, ese es el tamaño de nuestra tecnología. y se, y se enchufa en la pared. Así es como, este, se ve, este, el instrumento que funciona del lado de espectroscopía que les decía que está arriba de dos terahertz, este, es una fuente de emisión continua de radiación, un detector que no es sensible, este, en términos de, no nos puede decir cuál es la intensidad distribuida por valor de frecuencia, por eso tenemos este interferómetro. Este tipo Michelson, eso se lo voy a saltar. Este tipo de simulaciones que podemos hacer, este es el tipo de espectros que les mencionaba y es, este, un coeficiente de reflexión en función de la frecuencia. Así, así se ve una de las, de los sistemas que tenemos, tenemos un raster scan y aquí ponemos el objeto a analizar, aquí es como, este, podemos modelar nuestro sistema multicapa y, este, y hay que analizar los señales. Entonces, tenemos problemas inversas y es así un sistema multicapa que nosotros podemos analizar, este, esa es la, no se ve bien, pero es la intensidad, la amplitud del campo eléctrico y, este, podemos seguir cómo va a evolucionar si está reflejada a la primera interfase, a la segunda y transmitida por esta interfase o si está, en vez de transmitida, reflejada otra vez, pasando otra vez por esta capa o si ya pasó a la tercera capa y regresa y así. Entonces, esas son simulaciones que no fue, nosotros no las desarrollamos, aquí les doy la referencia, de cómo se ve este pulso en pico segundas, ¿sí? Este, a través de un sistema así, conociendo las distancias y conociendo las funciones dieléctricas. Lo que se busca hacer es resolver este problema sin conocer el número de interfaces, sin conocer las funciones dieléctricas y, este, y poder sacar al mismo tiempo la información de, este, del espesor de las capas y de la función dieléctrica por cada capa. Entonces, se vuelve un problema matemática muy interesante que, este, se me hizo muy interesante leer este artículo y hacerlo un poco con el doctor Marcos, este, donde ellos, este, resolver este problema de estimar el valor de la permitividad que es una propiedad de este, de este material que nos dice cómo se va a propagar esta radiación clínica aquí, sin conocer el espesor de cada, capa. Lo que sí tuvieron que inyectar como información a este, a este, a su algoritmo es el número de capas. O sea, le tuvieron que informar que tenía tres capas. Lo que no sabía era la función dieléctrica y tampoco la, el espesor. Estamos a ese nivel. Otra, otro tipo de proyectos en los cuales, este, podríamos colaborar es este diseño inverso de antenas o metamateriales. No tengo tiempo de explicar lo que es la belleza de un metamaterial, podría ser para otra, otra, este, ocasión. Pero básicamente, este, lo que se propone hacer es, esa es la, la reflectividad que deseaba, ¿sí? en función de frecuencia. Queremos un sistema que está, estaría compuesto así. Este, ustedes nos dicen cuántas capas necesitamos, cómo valían las, los, las propiedades de, por ejemplo, de este, este material aquí que se puede cambiar y conocemos cómo se puede cambiar para que, este, cambiando ese parámetro, la respuesta que vamos a medir cambie de así a así. Ah, bueno. Entonces, ese es un, es, es un diseño inverso. Es lo que queremos, este, y ustedes nos dicen, ok, entonces tú necesitas tantas capas, necesitas que este material tenga esta. Y, este, ese es algo que a mí me gusta mucho hacer, este, ese es un material, enfocarse a una celda unitaria elemental de este material, este, para, este, modificando su geometría, cambiar completamente las propiedades de este material artificial. Y así es como se. También, este, como sé que aquí hay actividades en inteligencia artificial, nos interesa para nuestras aplicaciones hacia la cuatral revolución industrial, ¿de acuerdo? Pues, al momento nosotros de generar nuestras imágenes o nuestros espectros, este, pues, tener algoritmos que nos puedan decir de forma automática, aquí tienes un defecto y está este tamaño de esta naturaleza para en la línea de producción. En vez de producir todo un lote, este, escoger algunos, abrirlos, destruirlos completamente, este, ver que este, este defecto, todo este lote va a la basura. ¿sí? Entonces, la idea es, este, nosotros estamos generando estos sistemas que pueden sacar estas imágenes y luego hay que inyectarle un poquito de inteligencia artificial. O bien, a partir de una medición de, de una, eh, datos espectrales de a partir de una muestra desconocida, pues, ver que aquí, este, pues, es, podríamos reconocer que es la superposición de la huella molecular de tal molécula y de tal molécula con tales, este, proporciones, y no otras, por ejemplo. Entonces, aquí nosotros, en nuestro laboratorio, podemos sacar toda esta información en función de la frecuencia, es mucha y es muy continua y algunos de estos picos están reportados en la, en la literatura, o sea, sería generar una librería de materiales con huellas espectrales conocidas, entrenar una máquina en, este, reconocer superposiciones aleatorias de estos materiales, de dos o más de dos. Con esto, pues, termino mi presentación. Les agradezco mucho por la atención. Y tenemos que ir a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sobre ese último problema de analizar medicamentos lo que están buscando entonces es decir, si ya tengo un diccionario de compuestos, decir de manera cuantitativa qué porcentaje hay de cada componente. Esa es una de las cosas que podemos hacer. No en este ejemplo, en este, en este, sí. Por ejemplo, me he interesado un poquito al caso de glifosato porque se volvió muy de moda a nivel de gobierno y yo creo que es muy importante para el país. Entonces, ¿qué he aprendido? He aprendido que en los campos hay casas agrícolas. ¿Qué es una casa agrícola? Es un pequeño laboratorio con un experto contratado por el agricultor y entonces el agricultor le pide a ese experto que le haga mezclas en función de sus necesidades. Por ejemplo, el agricultor ya ha aplicado durante tres meses el mismo producto que es una mezcla de varias herbícidas y ya la maleza se volvió resistente a esta mezcla. Entonces, regresa con su casa agrícola y le explica que pues ya necesita cambiar algo. Entonces, le cambia algo y este es como es como un producto misterioso para el agricultor y aquí hay algo de confianza que se utiliza en esa persona. Pero pues pasa que muchas veces usan glifosato aún después del decreto que prohíbe los glifosatos. ¿Cómo un agricultor podría demostrar que no está usando glifosato? Pues necesitamos una técnica que podríamos llevar a campo, ¿verdad? Este, tomar espectros que son altamente complejos porque también está la huella de la matriz y poder levantar la mano diciendo aquí está la huella de glifosato o no reconozco la huella de glifosato con esta técnica entonces la mando a una técnica más especializada para detectar a niveles de trases. Es como por ejemplo un instrumento HP. Entonces hay una necesidad para tener este tipo de análisis más inteligente que por el momento pues hacemos caso por caso con un experto entrenado a leer espectros. Yo creo que podríamos hacer. Es uno de los grandes retos que tenemos en nuestras publicaciones porque pues básicamente necesitamos muchísimas muestras para poder llegar a tendencias que afirmen o que confirman o o este ¿cuál es el contrario de...? Rechazan rechazan la hipótesis de si hay o no que no se ha que también esta huella espectral se modifica en función de la matriz y el suelo es más ácido en algún lugar y medio la huella se va a desplazar pero podemos entrenarnos para buscar eso. Muchísimo trabajo. Y ese es un problema distinto a este. Aquí lo que buscamos es por ejemplo detectar que aquí falta una pastilla y detectar que está el instructivo sin abrir la caja y sin usar rayos X. Los datos que tienen ¿cuál va a ser su estrategia de compartir o que se convierte con la colaboración? Lo que estoy haciendo con mi colaboradora en Francia es este ok este es para el tipo de aplicación por ejemplo por este lo que queremos hacer es este hacer compartir estos datos y que se den de acceso universal entonces ya tenemos una plataforma estamos trabajando en un formato único para que cualquiera pueda ir este y este tomar estos datos y generar sus propias imágenes en este proyecto en particular en colaboración con Francia este lo tenemos abierto y es el que estamos este proponiendo para este proyecto que intentamos financiar este año y si no se puede de todas formas yo creo que vamos a avanzar ya tenemos en esta parte y tenemos este a la investigadora Silvia Canón que nos va a armar el sistema y empezar a generar las primeras imágenes entonces una estrategia es esa y la otra pues simplemente a mí me gustaría a lo mejor aprovechar esta visita para realizar este o finalizar el proceso de firma de un non-disclosure agreement un convenio de confidencialidad un convenio general académico y si tenemos proyectos convenios de proyectos para estar poder compartir toda la información en qué nivel están involucrados en ese desarrollo ¿solamente lo usan o les interesa desarrollar desde aún más los materiales de los métodos o solamente son usuarios de los otros me encanta la pregunta una de mis primeras iniciativas en el CIDESI fue reactivar un grupo de expertos en simulación multifísica y aquí lo que queremos es justamente no importa la técnica queremos saber quiénes son nuestros expertos cuáles son sus métodos de trabajo y queremos hacer queremos caminar hacia una independencia del uso de software comercial entonces nos gustaría ver la posibilidad de escribir nuestros propios algoritmos caseros para no tener que depender de licencias ahora algunas actividades del CIDESI dependen de estas licencias porque están reconocidas por sus pero las nuestras a nivel de la dirección de física aplicada son académicas y nos gustaría a veces despegarnos de estos softwares comerciales cada software comercial que usamos TIDESI tiene la licencia entonces también hay un interés económico por parte de nuestro centro despegarnos poco a poco del pago de estas licencias obviamente para generar algo similar a ComSol una plataforma ComSol una plataforma ANSIS no creo que tengamos esta ambición yo creo que ahí sí nos conviene porque justamente una parte de nuestras actividades es ver quién maneja cuál módulo de este tipo de plataformas para armar simulaciones con módulos conectados que realmente son para simular casas más realistas entonces somos muy pocos muy especializados no tenemos el uso de todos los módulos y ustedes tienen interés en subirse en este tipo de actividades fantástico es una de las cosas que habíamos yo creo que mencionado en nuestra visita pero ya se está realmente formalizando espero haber contestado la pregunta ok quería hacer un comentario aquí tenemos expertos en el elemento finito y tenemos gente en resolución de problemas inversos de hecho se han hecho trabajos de pruebas no destructivos de distintos cosas sí me da la impresión que sí se necesitan datos específicos para que la gente se anime y diga yo leo porque yo lo que sé y estoy pensando lo que hicieron ustedes más pruebas no destructivas para la detección de ciertas sustancias en los abocates la lógica matemática es exactamente anóloga y habría que ver qué datos se tienen para ver si se puede ajustar adaptar o visualizar algo análogo en este caso en el elemento finito tenemos colegas que trabajan el tiempo completo en cosas del elemento finito pero tiene que ver con más precisión y lo que quieren es replicar las funcionalidades del software o procesar datos o hacer qué tal vez buscar algún espacio para cambiar información más con detalle para que la gente pueda levantar la mano con más de hecho después de este seminario vamos a tener una pregunta para definir un primer yo creo que hay que diseñar estos experimentos porque nosotros les podemos dar muchos datos no significa que es el mejor set de datos para ustedes entonces a mí me gustaría diseñar el experimento y es el ejercicio que propuso hacer el doctor Marcos a partir de un sistema sencillo con dos interfaces por ejemplo y un dieléctrico desconocido nosotros generamos los datos experimentales y se los transferimos para que ustedes puedan aplicar su técnica y ir aumentando tanto poquito a poquito la dificultad el proyecto de las pastillas son con imágenes controladas o más general ¿qué llamamos imágenes controladas? que sea una misma cámara todas las imágenes la iluminación sea la misma se podría hacer así la verdad es que nosotros estamos tratando de hacer algo que se pueda usar en cualquiera entonces estas imágenes se generaron con un aparato como como este aquí aquí se pone la cajita aquí hay un carril que recibe ese detector y también el emisor y entonces se manda la señal y se mide en reflexión píxel por píxel pues estamos tratando de escanear así y generar la imagen bueno esta es otra vez regresamos a un diseño de de experimento entonces primero hay que empezar con defectos conocidos entonces los generamos nosotros ¿verdad? este luego he visto una tesis muy interesante donde este preparaba esta doctora ante sus propias pastillas entonces ella controlaba la densidad y este y así este validaba su técnica y entrenaba a detectar cambios de densidad entonces este estamos a ese nivel de desarrollo de esta tecnología todavía no hay como un paquete de un sistema este ya amigable para para su comercialización o su implementación entonces una parte de mi laboratorio yo lo llamo el demostrador donde vamos a mover estos equipos de laboratorio y este montarlos en un caso de estudio de interés por ejemplo este vamos a simular una línea de producción con una cierta velocidad de producción de productos y este con una sola línea de escaneo ir viendo a una velocidad dada cuál resolución tenemos y generando imágenes que tengan algún valor algún valor para el usuario no sé ese niño en algo de detección como como para detectar defectos algunos grupos lo han lo han demostrado con éxito pero cada caso es un caso es un caso particular entonces nosotros estamos tratando de identificar un caso de estudio de interés y ahorita si tú quieres apoyarnos con la parte de automatización de identificación de defectos así se tomó la palabra a ver cómo pero si necesitamos les voy a dejar aquí mi correo al final les dejo aquí esto es muy exigible y me pueden mandar correos el doctor marcos no tiene la mejor experiencia en términos de tiempo de respuesta pero en general es buena para responder muchas gracias a todos muchas gracias gracias gracias